Buenos días, hermanos y hermanas. Que cada amanecer nos recuerde las innumerables bendiciones que llenan nuestras vidas, reflejadas en la belleza de sus sonrisas. Cada sonrisa muestra el amor de Dios y su constante presencia entre nosotros. Al comenzar este nuevo día, que se llenen de la alegría de su amor y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay algo que sorprenderá a todos los que lo escuchen. Recientemente, gracias a los avances tecnológicos, hemos hecho descubrimientos asombrosos que amplían nuestra comprensión del mundo espiritual. Entre estos descubrimientos se encuentra la increíble grabación de la batalla entre San Miguel y Satanás. Utilizando equipos avanzados y nuevos métodos, los científicos han capturado este encuentro celestial, revelando la lucha cósmica entre el bien y el mal. Este descubrimiento revolucionario muestra los profundos misterios que existen más allá de lo que podemos comprender completamente. También sugiere que podemos descubrir fenómenos aún más significativos y extraordinarios. A medida que la tecnología avanza y nuestro conocimiento crece, la barrera entre los mundos material y espiritual puede volverse más delgada, revelando muchas verdades ocultas y manifestaciones divinas que hemos pasado por alto durante mucho tiempo. Para asegurarnos de que muchas personas vean este vídeo y comprendan su mensaje, les pedimos que lo compartan con otros y consideren suscribirse a nuestro canal. Esperamos que este mensaje toque sus corazones e inicie conversaciones importantes sobre la espiritualidad y cómo puede cambiar vidas. Si están de acuerdo con lo que decimos, pueden mostrar su apoyo escribiendo Amén. Su ayuda en la difusión de este mensaje hará una gran diferencia y ayudará a que más personas lo vean. En esta época de increíble exploración y descubrimiento, la humanidad está al borde de una nueva frontera. Estamos listos para descubrir los secretos del universo y desentrañar los misterios de la existencia. Recientemente, se hizo un descubrimiento asombroso. Se escucharon los gritos de Satanás y San Miguel en una cueva cerca del río Eufrates. Este descubrimiento es verdaderamente impactante y hay una advertencia antes de escucharlo. El grito de Satanás es como nada que hayas escuchado antes. Es un sonido profundo y aterrador que parece surgir de las profundidades de la oscuridad. Se siente como si llevara todo el dolor, la ira y el mal del mundo. Al escucharlo, podrías sentir un escalofrío recorriendo tu columna y una sensación abrumadora de pavor podría invadirte. No es sólo un grito, sino un poderoso rugido lleno de furia intensa y malicia, lo que explica por qué hay una advertencia antes de escucharlo. Este sonido se contrasta con la voz de San Miguel, que, aunque también es intensa, lleva un sentido de poder y determinación. Juntos, estos sonidos revelan la épica lucha entre el bien y el mal, recordándonos las profundas y misteriosas batallas que ocurren más allá de nuestra comprensión cotidiana. Imagina un sonido tan crudo y sobrenatural que parece sacudir la misma estructura del universo. Este es el grito de Satanás, un ruido aterrador nacido del sufrimiento y la rabia interminables. Refleja el dolor y la ira del ángel caído expulsado del cielo. El grito no es sólo un sonido que se escucha, se siente como el mal puro. Es una mezcla de desesperación y desafío, una sinfonía de sufrimiento que infunde miedo en cualquiera que lo escuche. En lo profundo de una cadena montañosa remota, escondida entre acantilados imponentes y cuevas secretas, yace una caverna misteriosa envuelta en mito. Durante siglos, historias de tesoros antiguos y reliquias sagradas han tentado aventureros y buscadores, llevándolos a adentrarse en la tierra en busca de estos legendarios objetos. Entre aquellos que se aventuraron en esta cueva, había un valiente grupo de exploradores. Impulsados por el coraje y la curiosidad, estaban listos para enfrentar los peligros que acechaban en los oscuros rincones de la cueva. Estaban en busca de una reliquia legendaria que se decía estaba escondida dentro de sus pasajes sinuosos, el ala de San Miguel, el legendario arcángel. A medida que avanzaban más en la cueva, sus antorchas proyectaban sombras titilantes en las antiguas paredes, creando una atmósfera de anticipación. Cada paso los acercaba más a su objetivo, aumentando su determinación para descubrir la verdad escondida durante siglos. Guiados como por una mano divina, finalmente encontraron una cámara como ninguna que hubieran visto antes. Iluminada por el suave resplandor de sus antorchas, la cámara estaba decorada con símbolos antiguos y tallados intrincados, lo que insinuaba su importancia sagrada. En el centro, sobre un pedestal, descansaba un único objeto, el ala de San Miguel. El tiempo pareció detenerse mientras los exploradores contemplaban la reliquia ante ellos. Resplandecía con una luz etérea, pareciendo casi de otro mundo. El ala era una obra maestra de la artesanía divina, reflejando la gloria celestial del propio arcángel. Se extendía con gracia, adornada con patrones intrincados y plumas delicadas que brillaban con colores iridiscentes. Cada detalle era una obra de arte, evocando asombro y reverencia en todos los que la veían. En estos tiempos confusos, muchas fuerzas del mal intentan engañar a la gente. Pero recuerden, San Miguel los ama, los bendice y los protege. San Miguel también advirtió que un gran incendio azotaría el mundo entero. El humo de este fuego será tan denso que cubrirá todas las naciones, sumiendo al mundo en la oscuridad. Esta oscuridad durará 108 horas. Para explicar esto más claramente, imaginen un fuego tan grande que su humo bloquea el sol, oscureciendo el cielo en todas partes. Durante más de cuatro días, este humo dificultará ver cualquier cosa, creando una atmósfera aterradora y extraña. La advertencia de San Miguel nos dice que debemos estar preparados para este tiempo de intensa oscuridad y mantenernos fuertes durante él. Durante las 108 horas de oscuridad causadas por el gran incendio, el mundo pasará por un periodo inquietante y desconcertante. Al principio, la luz del día se irá atenuando gradualmente, y el cielo pasará de un azul brillante a un gris opaco a medida que el humo se espese. La visibilidad disminuirá, y los puntos de referencia se volverán difíciles de ver. Finalmente, el humo será tan denso que será tan oscuro como la noche, incluso durante el día, haciendo que las luces artificiales como las lámparas y los faros sean esenciales. El aire se sentirá pesado, y los sonidos habituales serán amortiguados por el humo. Sin luz solar, las temperaturas podrían bajar, haciéndolo más fresco. A medida que pasen los días, el mundo permanecerá en una oscuridad continua, y las personas dependerán de linternas y velas. La falta de luz natural podría causar confusión, dificultando distinguir el día de la noche y alterando las rutinas. La oscuridad prolongada puede generar ansiedad, miedo y estrés. Cerca del final de las 108 horas, el humo podría comenzar a disiparse, permitiendo que algo de luz penetre, creando un crepúsculo tenue. La gente sentirá esperanza mientras la luz del día regresa gradualmente, trayendo alivio. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del cielo y de la tierra, acudimos a ti con humildad y confianza. Sabemos que siempre estás dispuesta a escuchar nuestras súplicas y a interceder por nosotros ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos acogemos bajo tu manto protector y te pedimos que nos guíes, nos consueles y nos fortalezcas en nuestra vida diaria. Madre amorosa, tú que en Nazaret viviste una vida de humildad y servicio, enséñanos a seguir tu ejemplo de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso en los momentos de prueba y dificultad. Danos un corazón dócil y generoso, dispuesto a amar y a servir a los demás, como tú lo hiciste. Nuestra Señora, salud de los enfermos, te pedimos que derrames tu bendición sanadora sobre todos aquellos que sufren en cuerpo y alma. Consola a los que están afligidos, da fuerza a los débiles y esperanza a los desesperados. Intercede por nosotros para que podamos recibir la gracia de la sanación y la paz interior. Estamos profundamente agradecidos por su tiempo y por compartir nuestra fe católica. Que los mensajes que hemos compartido los inspiren y fortalezcan en su camino. Manténganse bendecidos y conectados con el amor y las enseñanzas de nuestra tradición católica. Dios los bendiga. ¡Gracias!